En lo que tiene que ver con los 40 años de la democracia, aquí en la República Argentina, para esta entrevista me va a acompañar, como el miércoles pasado, nuestro amigo y colaborador de Radio Universidad Nacional de Salta, también hombre de la casa, conductor del programa Ahí lo ves, Raúl Vargas, porque esta noche tenemos para presentar a Mariano Pacheco, el escritor, investigador, periodista y director del Instituto Generosa Fratasi, actividades en la UNSA, actividades en el Instituto de Educación Superior de las Abuelas de Plaza de Mayo, recién llega justamente de brindar una charla en relación a estos 40 años de democracia en la República Argentina. Buenas noches a ambos, gracias por la visita. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Bueno, recién llegado de la última actividad, por lo menos en este miércoles, Sí, sí, ha sido una jornada intensa, llegué el lunes acá a la provincia, hicimos una mateada política con la militancia del Movimiento Evita, y después fui de visita a Cachi, estuve en una radio comunitaria haciendo una charla sobre comunicación popular, ayer a la nochecita, y esta mañana volví para Salta Capital, tuvimos una actividad en la universidad, más temprano, recién en el profesorado, bueno, y ahora nos venimos corriendo para acá. Bueno, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar algo de la entrevista del bloque anterior, el Partido Obrero está preparando también algún trabajo en relación a los 40 años de la democracia, Gabriel Solano lo va a escribir, y ya Claudio del Plano se adelantaba que el nombre es el fracaso de los 40 años de la democracia, ¿seguramente su lectura es totalmente opuesta o coincide en algo? No, sí, puede coincidir, no sería quizás tan catastrófico, bueno, no estoy en el Partido Obrero, pero creo que sí amerita una discusión sobre, bueno... Las deudas. Las deudas, sí, y los problemas estructurales con los que nació esta democracia. A mí me gusta decir que no hay un retorno de la democracia en 1983, sino que lo que sucede es que se abre un ciclo sobre la derrota de los proyectos de apuestas de transformación radical de la sociedad en la Argentina, en Latinoamérica y en todo el mundo, y que por lo tanto en el 83 inicia un nuevo ciclo, no es que se retoma algo que se interrumpió en el 76, porque el ciclo anterior de luchas populares tiene otras características, y esa inauguración democrática del 83, de diciembre del 83, es sobre las bases de una, digamos, desigualdad que está instalada a nivel social, producto del proceso de reorganización nacional, tal como se denominó a sí mismo el proceso del genocidio, que solo vía el terrorismo de Estado pudo hacer esas transformaciones estructurales, que desindustrializaron al país y por lo tanto lo desindicalizaron o intentaron hacerlo, y generaron este inicio del modelo neoliberal con esta fragmentación, que es el suelo sobre el cual se edifica entonces esta democracia, que como le gusta decir al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, es una democracia procedimental, es decir, que se centra en las formas, pero que no tiene al pueblo como fundamento, y que sobre todo tiene una lógica representativa, liberal, a partir de la cual muchas veces ha sucedido, sobre todo en esos primeros 20 años, en la década del 80 y del 90, que lo que se elegían era cuál de las fracciones de las elites dominantes iban a gobernar el país, pero no se ponía en discusión cuáles eran las necesidades, los anhelos de las grandes mayorías populares, que habían sido las derrotadas justamente con la dictadura que inició el 24 de marzo de 1976, de algún modo cerrando lo que ya venía siendo todo un proceso previo de represión paraestatal con la Alianza Anticomunista Argentina y con los grupos parapoliciales, que bueno, que lo que trataban de hacer era enterrar eso que ahora se conmemoró justamente el fin de semana pasado 50 años, de la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia, con el triunfo del 11 de marzo del 73, que expresa, bajo esa consigna, Cámpora al gobierno, Perón al poder, no sólo un retorno del peronismo, sino también una reactualización doctrinaria, como el propio Perón había planteado, acorde a las transformaciones que habían acontecido en el mundo, con la revolución cubana en el 59 por medio, y todo ese proceso de luchas, que lo que ponían en discusión era la sociedad injusta que produce el capitalismo. Entonces, en eso sí puedo coincidir con el Partido Obrero, en esa descripción de que el problema es el capitalismo y el problema que instaló la dictadura militar fue una nueva fase del capitalismo que se denomina neoliberal, que no es un problema sólo argentino o latinoamericano, sino de todo el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que discutir, pero en todo caso no para decir fracasó la democracia, sino para decir esta democracia que se sostiene en estos 40 años estuvo atravesada de relaciones de fuerza que son producto de las luchas que este propio pueblo supo parir, con ejemplos numerosos, que sí, si hay tiempo los podemos mencionar, pero que hablan también de la profunda dignidad que tiene este pueblo, que ha mostrado una y otra vez, que ha pujado por hacer más democrática esta democracia. Sí, ¿qué tal María? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Mira, uno de los libros biográficos de Darío Santillán hablaba justamente de poner el cuerpo al neoliberalismo, que ha sido de alguna manera que has mirado con mucha atención. Y me gustaría que, de alguna manera, si trasladamos, digamos, al día de hoy, ¿cuánto de ese neoliberalismo, y sobre todo en los jóvenes, con esta nueva propuesta, cómo ha crecido, cómo analizás esta situación de ese neoliberalismo implantado en el 76 y que hoy, digamos, se recoge a través de, bueno, la casta y todo lo demás? Sí, muy interesante para pensar que el neoliberalismo no es sólo un programa de gobierno, un partido político, una coalición o una gestión, sino que está instalado en la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando desde el neoliberalismo promueven el emprendedorismo, ¿no? Nos quieren convencer de que cada uno se las tiene que arreglar como pueda. El famoso sálvese quien pueda, ¿no? Y bueno, ahí nosotros decimos, nadie se salva solo, nadie se salva sola, por lo tanto, la salida es colectiva, y la economía popular, de algún modo, es emergente de ese fenómeno, de tratar de dar respuestas colectivas, comunitarias, a un problema que nos quieren presentar como una problemática individual, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque no cambia la base estructural del neoliberalismo porque cambia un gobierno, que creo que es un problema que han tenido los gobiernos progresistas, ¿no? Pensar que, porque se llegaba al gobierno, se podía obviar lo que había de neoliberalismo, neoliberal en la sociedad, y bueno, eso nos damos cuenta de que no, que el neoliberalismo lo tenemos adentro, todas las personas, y bueno, que combatirlo es mucho más difícil de lo que pensábamos, por eso esta insistencia en la salida colectiva, en las propuestas comunitarias, tiene que todo el tiempo estar midiéndose con esa lógica emprendedorista, con el trabajo precarizado que hoy tienen miles de pibes, sobre todo en grandes ciudades, ¿no? Como puede ser Buenos Aires, Córdoba, Rosario, donde miles están pedaleando todo el día sin derecho, tratando de ganarse el mango, manejando un auto, ¿no? Como para poder hacer viajes y a partir de la mayor cantidad de viajes que hacen, ganar más dinero. Es una lógica perversa que necesitamos tener en cuenta, que no va a cambiar simplemente con que haya un gobierno que haga las cosas que nos gusten más, ¿no? En estos 40 años de democracia, Mariano, se han abierto instancias de participación, como las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, en pos de que quizá el ciudadano que no se identifica partidariamente con un sector político en particular, pueda participar en política, pueda acceder a una banca legislativa, pueda acceder a un espacio de decisión de poder. Pero hemos visto que también, a la par de que se desguazaban los partidos tradicionales e históricos, surgían nuevos sellos, que eran sellos de goma, ¿no? Que prestan hombres, que no contribuyeron a enriquecer esa democracia. ¿Cuál es su lectura? ¿Si comparte o no? Sí, sí, creo que la crisis que estamos atravesando se expresa entre esas cuestiones en que haya coaliciones que la integran distintos grupos, ¿no? De la sociedad fragmentada que produce el neoliberalismo, y que entre otras cuestiones también lo que ha hecho es borrar identidades, perspectivas ideológicas que en el pasado eran un poco más claras, ¿no? Hoy en día muchas veces los nombres, los colores no dicen nada, y en este caso lo que está pasando es que, bueno, está habiendo una profunda distancia entre las dirigencias políticas de las expresiones mayoritarias y la política que acontece en otro lado, que acontece en los lugares donde las personas se reúnen y empiezan a resolver parte de sus problemas. Esa crisis, incluso quienes nos inscribimos en la perspectiva nacional popular, nos identificamos con la historia del peronismo, la vemos, creemos que hay que trabajar sobre ella, que no hay que mirar para otro lado, y bueno, entre otras cuestiones, ahora en horas nomás, en Buenos Aires se va a realizar un acto en el cual se va a lanzar el Partido Patria de los Comunes, que es un intento de distintas organizaciones, fundamentalmente el Movimiento Evita, el Movimiento Barrios de Pie, pero también otros grupos como la Corriente 25 de Mayo, el Frente 22 de Agosto, bueno, distintos nombres, siglas que aparecen hoy en el Movimiento Popular Argentino, que lo que tratan de hacer es de seguir ese ejemplo, por ejemplo, que estuvo muy presente en Bolivia, que fue generar un instrumento político de los movimientos sociales, es decir, que los movimientos populares se expresen en la política, más allá de las representaciones clásicas que puede haber de los sectores dirigenciales tradicionales, que incluso los propios y los más cercanos suelen ser muy cuestionados por amplios sectores de la población, porque viven muy distanciados de lo que es la realidad de todos nosotros, yo me incluyo también como trabajador de la economía popular en un rubro periodístico, intelectual, pero que también tengo que estar todo el tiempo lidiando con esas cuestiones con las que no tienen que lidiar gran parte de quienes dirigen los destinos del país, de las provincias, de las municipalidades, porque se han constituido en esto que mi ley de algún modo dice la casta y por algo genera ciertas repercusiones, porque evidentemente él mismo también es parte de la casta política, viven muy distanciados de la realidad popular, de las amplias masas de este país, ¿no? Sí, y a propósito de esto, justamente de este grupo político, hablando del tema del discurso construido desde los medios y también desde los sectores de poder, que ha hecho medio inclusive en los mismos sectores políticos, hasta digamos nacionales y populares, de empezar a mirar mal a los sectores sociales que protestan, de querer ajustarlos, sabiendo que hay otras tantas cosas para llevar adelante esos ajustes, esos recortes y demás, sin embargo, es como empieza a haber un ensañamiento a los grupos sociales, digamos, bueno, todo lo que está pasando con estos programas, que hay protestas, hubo acampes y todo lo demás, ¿qué lectura haces de esto, siendo parte también de esta cuestión? Bueno, me parece que ahí lo que no se comprende cuando se hacen esas críticas desde las corrientes nacional populares, desde las perspectivas progresistas, es que justamente hablando de los 40 años de democracia, no hay democracia sin protesta social, es decir que la democracia o un proceso democratizador es un proceso que puede conquistar y ampliar derechos y la principal fuente de derechos es la posibilidad de protestar, entonces el derecho a tener derechos implica que pueda haber protesta social y eso lo tiene que poder entender cualquier tipo de gobierno nacional, popular, progresista, etcétera, no le pedimos quizás a la derecha porque sabemos que en sus concepciones de mundo estas cosas no la entienden o no las comparten y por lo tanto directamente tienen una actitud de enfrentamiento frente a las personas que se organizan. Pero también no solamente es la protesta sino también los ajustes que se pueden hacer, contanos. Bueno, ese sería el otro tema, personalmente creo que es un error y sobre todo en un contexto electoral, es como que el ABC de la política tradicional es que en un año electoral vos tenés que tratar de conquistar las mayores simpatías y tenés que tratar de solucionar los problemas más elementales, entonces iniciar el 2023 como ha iniciado el gobierno actual del Frente de Todos haciendo un recorte sobre el sector social más vulnerable, la verdad que no tiene mucho sentido, más allá de que es cierto que el salario social complementario como se llama el potenciar trabajo, que no es ayuda social sino que es el salario para trabajadores y trabajadoras de la economía popular, tienen algunas personas que lo perciben y quizás no hacen ese trabajo en el marco de una experiencia comunitaria pero estamos hablando de 33 mil pesos por mes, con lo cual si vamos a ver de recortes evidentemente hay que poner la mano en los sectores que sacan millones y millones por día y no en una persona que está cobrando 33 mil pesos, con lo cual desde ese punto de vista me parece inadmisible y creo que toda protesta frente a esas situaciones es legítima más allá de que algunos podamos compartir más, menos o nada las estrategias que se dan distintas organizaciones para llevar adelante su trabajo cotidiano y sus formas de hacer visible sus reclamos. En ese caso yo como director del Instituto Generosa Fratasi formo parte de la unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, somos parte de las organizaciones o corrientes que acompañan este proceso del Frente de Todos en el gobierno, incluso con militancias que son parte del funcionariado actual del gobierno y bueno tengo que asumir que son parte de las contradicciones del proceso pero bajo ningún punto de vista puedo justificar que se ajuste sobre los sectores más humildes cuando además y sobre todo en simultáneo no se está introduciendo algo que se intentó hacer tiempo atrás que es por ejemplo cobrar algún impuesto a las riquezas, que uno dice es algo que hacen los países capitalistas del primer mundo lo hacen, entonces evidentemente hace falta redoblar la iniciativa política, hace falta poder ampliar los márgenes de imaginación política para intervenir en una coyuntura que es realmente muy crítica, no tuve tiempo de recorrer mucho acá pero me imagino cómo será, pero bueno viviendo en Buenos Aires siendo una persona del conurbano sé que las personas la están pasando muy mal porque nosotros mismos la estamos pasando mal y vemos en la calle que el crecimiento económico que está y que se expresa en el consumo de sectores medios porque uno camina por la avenida corrientes y ve los teatros, los cines, los restaurantes llenos, pero bueno eso convive con esa franja de precarización estructural que empobrece la vida de más de la mitad de las personas de este país y eso es muy grave. Por último, Mariano, agradeciéndote la visita, con la vuelta a la democracia en el 83 hubo ahí como un afloramiento de la militancia política, de la juventud interesada en el quehacer político, en participar, en estos 40 años decayó la militancia, la experiencia militante en la juventud, ¿en qué punto estamos parados en este 2023? 40 años después, algunos hacen paréntesis desde el 2003 con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional, ¿cómo lo analiza usted en ese sentido? Bueno, yo creo que hoy hay una situación en donde muchas veces se dice los jóvenes están con mi ley, que es cierto que sectores juveniles acompañan esa propuesta, creo que no es un momento de efervescencia de la militancia juvenil, pero por ejemplo, en la economía popular, el propio RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, ha detectado que no solo la mayoría de las personas son mujeres, sino que también son jóvenes. Entonces quiere decir que en las tareas comunitarias, cotidianas, en el marco de la economía popular hay mucha juventud participando, hay muchas mujeres que se han politizado desde muy jóvenes con las cuestiones ambientales y sobre todo con el grito de ni una menos y todo lo que derivó en las luchas feministas de los últimos años, ahí también hay mucha juventud en el ecologismo y en los feminismos, en la economía popular, pero bueno, no es un momento equiparable al 2010, por ejemplo, con incorporaciones masivas de gente joven al kirchnerismo, o con la propia experiencia que hemos transitado los que nos politizamos en los 90, que a contracorriente del discurso oficial, incluso de los progresismos, hay que decir que fue un momento de mucha politización. Estaba la agrupación Hijos con los Derechos Humanos, emergía el movimiento piquetero también con la participación juvenil, las tomas de colegios, los centros de estudiantes, las movidas culturales, periodísticas alternativas. Me permito sumarle una década muy contestataria del rock argentino también. Sí, sí, eso sobre algo tengo trabajado varios de mis libros, que es la cuestión de cómo el panrock, el metal y el rock and roll en general, fue la puerta de ingreso a la rebeldía y a la politización de franjas juveniles que no encontraban en el sindicalismo o en el peronismo, por ejemplo, en el Partido Justicialista, un lugar en esos años 90 o incluso en los 80, pero que se fueron politizando, en el caso mío en gran medida también fue así, a partir de los recitales, de las ferias de fanzines, y de poder generar una hermandad en torno a lo que producía el rock. ¿Cómo sigue tu estadía en Salta, Mariano? Bueno, creo que ya hoy cerramos un poco la visita porque mañana a la mañana viajo a Jujuy, voy a estar participando en una charla ahí en la universidad, también un poco retomando estos temas que estamos conversando ahora. ¿Saúl? ¿La última? ¿Algo más? Simplemente me parece importante, digamos, en un contexto que estamos viviendo internacional, todo lo demás, el papel que pueden tener ahora, hablando del tema de la juventud, los sectores sociales, digamos, cómo hay el poder, fundamentalmente el poder y los sectores sociales. Estás hablando de esos grupos de conformar un partido y demás, yo creo que es hora de, como en otros lugares, tener experiencia de llegar al poder, de verdad. Sí, sí, me parece que es un momento importante para acompañar este proceso del Frente de Todos que se viene dando, para inscribirse en lo que tiene que ver con la tradición peronista, pero atendiendo a esta emergencia, que justamente son casi 40 años también de movimientos sociales de nuevo tipo. Y no va a acompañar, sino de tener esa, de llegar y a poner un presidente, un Evo, un Lula, no sé si me explico. Sí, sí, claramente hay una apuesta de los movimientos de ser no solo un actor de poder social, sino también de ser un factor de poder político. Así que bueno, veremos en qué deriva todo esto, pero en principio ya contar con esta experiencia del Partido Patria de los Comunes como un instrumento político de los movimientos populares es un paso de avance importante que no se había dado hasta ahora y que, bueno, vamos a ver cómo se pone en la coyuntura nacional para posicionar esta voz desde abajo que plantea aquello que no está planteado en el escenario político más tradicional. Mariano, muchísimas gracias por la visita.